hola a todos voy a hacer un juego de magia que a mí personalmente me encanta es un juego que se puede y de hecho se hace delante de espectadores veis antes de nada yo lo que he hecho es sacar mis cuatro gases de mi baraja lo voy a dejar aquí que se vean y también quiero que se vea que mi estuche está totalmente vacío no sé si se alcanza a ver yo creo que sí lo voy a hacer ahora es dejar mi estuche aquí en una esquinita del tapete y en equilibrio bien yo coge mis cuatro bases y le voy a dar la vuelta y lo voy a colocar boca abajo de lo alto del tapete más o menos una cosita así como en la baraja y voy a coger tres cartas voy a poner encima tres cartas en lo alto del de los ases supongo que estaréis pensando que voy a hacer el juego de la asamblea de ases pero no ese juego no lo voy a hacer porque de hecho podría poner hasta incluso más cartas bien fijaros bien que lo que hago es ubicar bien todas esas cartas para que se pierdan esos ases vale bien ahora lo que vamos a hacer también es barajar las cartas que se pierdan bien y que esos ases queden totalmente perdidos llegado a este punto voy a coger mi paquetito voy a acercarlo al estuche y la magia ha de suceder bien de verdad de verdad ese estuche ha caído y los ases si la magia ha funcionado deberían de haber desaparecido una a una las cartas se van enseñando y los ases no están desaparecieron bien si tuviéramos un espectador aquí a nuestro lado yo le podría enseñar las cartas de verdad de verdad que las cartas una a una una a una podían ver ellos que no hay cartas pegadas que todas las cartas están únicas que son ellas solas y que no hay ni cartas dobles ni cartas pegadas ni nada de nada por tanto los ases han desaparecido y justamente han ido a parar a mi estuche si os fijáis bien mis ases están ahora aquí y ya no hay nada y mis ases están aquí perfectamente y esto es una magia que a mí me encanta bueno espero que os haya gustado y en fin gracias por ver mi video y